Impresionante Se fue con el otro Impresionante Lo eres tú Lo brillante, sí señor Ahora Las 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 ocho De la Zaragoza Y el paposo chupa Toda la banda se baile y se goza No No sé por qué ya no eres Igual Todo el amor Y toda la banda Dice Venga el paposo De las bodas El paposo De las bodas Alvaro La paposa hermosa Venga la paposa reje El paposo Venga la paposa Llegamos con el Venga la paposa Venga la paposa Venga la paposa Tira la paposa En la paposa ¿Venga la paposa? Ya nada es igual, ya no está, y hoy todo se va, ya no está, ya nada es igual, ya no está, y hoy todo se va. La bomba del pueblo, lo brillantes y esa fase está técnico. No sé por qué ya lo he recibido, se te olvidó Todo el amor que yo me di, toda la banda Juega la voz de Luque está Conmigo te diré lo que me está pasando Es que me gusta y de ella me estoy enamorando Y son sorpresos los que ahora me están atrapando Digo Messi, venga Amigos y primos, organización hicimos Cuantos locos así los pusimos La famosa te diciendo, abuelita No hay famoso pobre, ay, el curcho La famosa, el famoso Suri, venga, el famoso Gaspe Ya tengo el silbores, ella le gustaba y se la hiciera mía Y se practicaba como que yo no sentía ¿Cómo se llama? Ya no está, ya nada es igual Ya no está Y hoy no hay famosos patos, los famosos barrios De la ciudad Ya no está, ya nada es igual Ya no está, y hoy todo se va Goza, goza, goza lo botichala La bomba del Puebla Su sonido Mister Chockey David Loyola Gozamos Baila y goza papá Y el saludo La papá zaparita Venga Don, don, don Venga chaparrita Fue panchosa trece Toda la banda de Toluca Yo te contaba cuando es que me quería Y de la calle de las luces Me tenía Pa' que la hiciera mía Y te platicaba que contigo no sabía Esa noche Baila y goza Ya no está Ya nada es igual Ya no está Y hoy todo se va Ya no está Esa noche La tira de Pachuca De la tira de Pachuca Y la tira de Pachuca Y la tira de Pachuca Todo Dios nos destróye Se va Axel Siempre con el Kevin Baila y goza Baila y goza Baila y goza Que te abides en la Pachuca Baila y goza Baila y goza El paposo es decepción, mi deseo es amor, la sendero para la paposa pichuquia Chío, venga con mucho amor, el paposo pichu, 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 pichu Pichu amor, cumbia ¡Aquímate, cumbia! ¡Aquímate! ¡Dónde me metió una chirradera, no chiqui no, cumbia! La bota de cuela, sonido Mr. Chucky ¿Qué pasó? ¡Qué lindo, Yola! ¡Qué qué! ¡Motívate, motívate, motívate! ¡Los paposos brillantes de la cumbia! ¡Qué qué! ¡Ahora! ¡Dos, a! ¡Saproso! ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia! Yo te contaba cuando es que la quería, y de los planes que con ella yo tenía La paposa chica de pena, que le hiciera patata, y me planteaba la bonita La partia soy ¡Qué qué! ¡Uy, son! Ya no estás, ya nada es igual ¡Muchy ya todo! Ya no estás, y hoy todo se va ¡Ya no estás, ya nada es igual! ¡Ela por ahí! La mafosa con Petito Perquez, luego se acompaña a toda la banda de Zona ¡Oh, yeah! ¡Eh! ¡Gózala! Cumbia, 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 cumbia ¡El mafoso! ¡Ah! ¡Roy, rola! ¡Y los brillantes! ¡Motivate, motivate, motivate! ¡Maldita, mi vacía, zoma, tumba! ¡Solidino, viola! Ya no estás, ya nada es igual 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 Quiero mis saludos a todas mis lotas Lota, pozo, pozo de la parpa, se apuro Sacatezco, el grande ¡Ándale! ¡Motivate, motivate, motivate, motivate! ¡Sanol, no es no va! ¡Sanol, ya se va! ¡Guacotiza, ya se van las cumbias, venga! Soy un papaso, dinero, yo también